Aunque el gremio magisterial calificó el incremento de un 20% en el sueldo de los profesores como un paso de avance, advierten que no es suficiente. Señalaron que la decisión unilateral y soberbia del Ministerio de Educación los conducirá a una lucha larga por mejores reivindicaciones. Esta aplicación indica que las autoridades nos están invitando a una lucha larga. Entonces nosotros nos vamos a preparar para esa lucha larga que, digamos, culminará con la firma del pacto. Nosotros vamos a seguir. Creo que es una reiteración de una postura de intransigencia del Ministerio de Educación y del gobierno que evidentemente se niega a reconocer que el ejercicio docente tiene que ser mejor valorado en la República Dominicana. Es muy lamentable que haya que tener estos niveles de confrontación para que se pueda entender en el mismo ministerio donde hay mensajeros que nosotros valoramos muchísimo su trabajo y que tienen un salario más alto que el de un maestro. Y mientras los dirigentes gremiales se expresan con descontento, desde el Ministerio de Educación aseguran que los profesores acogieron con júbilo el incremento. Citan el caso de los maestros de Montecristi, La Vega y Espaillac. La directora de Recursos Humanos del MINERD aseguró que no hubo intransigencia. El ministerio y el Estado no podían llevar más dinero, no ha sido nacional, en vista de que ellos no quisieron aceptar ese punto de acuerdo y el ministerio estaba en condiciones de poderlo aplicar. Se procedió a aplicarlo. ¿Por qué? Porque no podíamos esperar más. El maestro de básica del distrito 0705, eso es en San Francisco, ese maestro tenía un sueldo antes de ayer de 24.171 pesos y a partir de ayer ya recibió un salario de 37.050 pesos para un aumento de un 53%. De acuerdo al Ministerio de Educación, el aumento aplicado representa unos 650 millones de pesos mensuales. La institución prometió aplicar la evaluación de desempeño en los meses de octubre y noviembre y completar las jornadas a los docentes con una tanda. A Huilda González, Informativos de Leantillas.